La primera vez que escuché la palabra Iron Man O más que escucharla, que la vi en una pantalla Hace unos 10 años de eso Pesaba unos 20 kilos más que ahora Fumaba, no hacía deporte Y trabajaba como director creativo en una agencia de publicidad Un día, en algo llamado YouTube Que tampoco sabía muy bien cómo funcionaba Vi este vídeo La historia de un padre que hacía Iron Man por todo el mundo Para conseguir dibujar una sonrisa en el rostro de su hijo Que padecía parálisis cerebral En esa época El Valentí del pasado, el de hace 10 años y unos 20 kilos Todavía no sabía que un día le daría por correr 1300 kilómetros bajo la nieve Tampoco que recorrería el desierto del Sáhara a pie Para recordar a un amigo que había fallecido O que escalaría glaciares en la Patagonia Ni mucho menos que descubriría los paisajes más bellos del mundo En Cuba, en Mongolia, en Taiwán o en Colombia Países que hasta ese momento prácticamente ni sabía que existían Ni mucho menos que el Valentí del futuro entendería que la felicidad Es intentar subir montado en bici a 5300 metros de desnivel En un precioso pico del Himalaya Recuerdo que la primera vez que vi este vídeo Con píxeles como puños Y con Rick y Dick Hoyt Con unos huevos todavía más grandes que esos puños Pensé Madre mía, estos tíos son mis héroes Y además lo hacen padre e hijo Ojalá algún día yo haga algo parecido con mi hermana En esa época no sabíamos nada Para no saber, ni mi hermana ni yo sabíamos que nuestra madre moriría repentinamente de cáncer Ni que eso nos cambiaría la vida Pero sin duda lo que no sabíamos es que nuestra nueva vida Empezaría corriendo un Iron Man juntos Ni que a partir de ese momento Empezaríamos a perseguir nuestros sueños Como si al día siguiente pudiera presentarse la muerte Como tratando de estar en todo momento listos Para el día del funeral Con nuestro mejor traje Y nuestras mejores sonrisas Si de algo estoy completamente seguro que no sabíamos Ni mi hermana ni yo Cuando hacíamos este primer Iron Man Es que cuatro años después Un servidor estaría enfrentándose A su reto más complicado Y a sus fantasmas más recurrentes Intentando completar diez días En diez Iron Mans consecutivos At every occasion I'll be ready For the funeral At every occasion Once more It's called the funeral At every occasion Oh, I'm ready For the funeral At every occasion I'll be ready For the funeral I'll be ready 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 ¡Eh, eh, 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 eh! Que se sepa que estudié en un colete. Esto es de… Mira, sé latín, y no, mire Patria, Marco y Salubrio, Espíritu y Santo. Amén, es que la gente se piensa que estudié en la universidad de la calle como el Zugasti Bueno, ahora ya, Horatius, en serio ya, ¿no? En serio, ahora Venga, empieza esto Esto que veis aquí es la calma antes de la tempestad Esto que escucháis ahí es la tranquilidad antes de la batalla Y eso que se adivina ahí al fondo es la inmensidad al reto que nos enfrentamos Diez días, diez Ironmans cruzando España Y cuando se lo cuento a mi padre me dice Hacía falta, y digo, pero seguramente, pues, igual no Bueno, familia, estamos a punto de empezar con un estropeado y con un equipo de estropeados El equipo A, gira para llorar, Horatius ¡Vamooos! Burdock, M.A. M.A., ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y Fénix, y este es Fénix Fénix y el ave Fénix Ahora es cuando todos los que están en la sala ahí viendo el documental o en casa empiezan Habalí, Habalí, Habalí 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 Y supongo que se habrá visto el paso, ¿no? Totalmente Bueno va, ¿empezamos en serio ya o no? Venga, venga Bueno, me gustaría dedicar este reto, esta aventura, esto que empieza aquí, a una persona quien siempre está aquí, siempre está aquí, que es a tu, Mare. Te quedaron muchas aventuras por vivir y la Mercé y yo no sé cómo ni de qué manera, pero nos encarregamos de viure-las por tú. Así es que el mar que tan t'agrada va por tú y aquí hay parte de mi madre. Sus cenizas están en la playa de Calella de Palafruzí, que está en la otra punta de España y para allá que nos vamos. ¡Familia! ¡Vamos! ¡Familia! 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 Lo que me preocupa es que hace mucho calor, entonces, en la bici con el viento, la cosa se va llevando, pero vamos a ver qué pasa en la maratón, porque vamos a empezar a correr a las 4 de la tarde. Así que, que Dios reparta suerte, jamalí, porque como reparta, pues tiene vida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Familia! 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 He estado 36 toda la mañana, es un infierno, yendo en coche, no me puedo imaginar yendo en bici, la verdad, pero bueno, ahí está el tío, lo ha hecho, le queda un kilómetro y ahora tiene que empezar a correr, ya me dirás, pero bueno, vamos a esperarle aquí, y ya está. Bueno, hemos sacado la bici, la hemos acabado bien, hemos pasado el primer momento de pánico barra pájara, kilómetro 141, y de repente digo, uah, chaval, la has liado, o sea, de ir bien a tal. Bueno, y en estos momentos así no hay que ponerse nervioso ni temerlos, ni que te entre el pánico, básicamente, porque hay que pensar a ver qué ha pasado, intentar rectificarlo y aprender. Lo que ha pasado es que habíamos ido a un ritmo demasiado rápido, con mucho, mucho, mucho calor y mucho viento en contra, y habíamos comido demasiado poco. Entonces ahí ya se iba a parar cinco minutos, comer bien, venga, 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 hidratar pastillas de sal, y nada, a los cinco o diez minutos, a los cinco o diez kilómetros ya volvía a estar todo bien. Así que bueno, ahora a comer un poco, a ver cómo se da la maratón, porque son las cuatro de la tarde y está cayendo un calor que se me va a dar a perder. Antes del frío, levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz, y a ceremonias de luna llena, antes del frío, lánzamelos. Cuida este vals que tenemos en vena, cuida del baile y riega el salón, lleva la barca hasta la albufera, y pon el verano en un mostrador, y que San Juan no nos queme en su hoguera, cuando descubra a quién la asaltó. Y aquí vamos, después de unas ocho horas de nadar y de bici, a por los primeros 42 kilómetros corriendo. Los diez Ironmans han empezado francamente bien, una natación tranquila, que va a servir cada día para calentar el cuerpo durante una hora y cuarto más o menos, una bici bastante llana, en este caso con viento, durante las seis horas en las que ha tocado pedalear. Pero lo duro, no solo de este primer Ironman, sino en general de todos los demás, sobre todo en los últimos, va a ser la maratón. Alrededor de cinco horas diarias, con todos los impactos que esto representa, corriendo con una musculatura que cada vez va a estar más tocada. Ahora píces mucho, eh? Ya. Son las 3 de la mañana, estamos a 15 km de acabar el sexto Ironman, y ya no sé si es la cabeza, o son las piernas, o son las fuerzas, o es la presión, o es el miedo de estar tan cerca y de ya quedarte a no conseguirlo, pero ya no puedo más. Llevamos 3 horas corriendo para hacer estos 26 km, o sea, muy 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 lentos, y aquí seguimos y no sé a qué hora vamos a acabar, ni si vamos a acabar, ni cómo lo haremos para seguir mañana, pero aquí estamos, intentándolo. Ah, 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 ah Bueno, ya sé que a todos nos gusta mucho Where is my mind de The Pixies, pero entre que esto suena, al final del Club de la Lucha y estas imágenes que estamos viendo aquí, creo que nos vamos a deprimir todos. O sea que espera que toca poner una música un poco más alegre para explicar cómo se afronta un reto de este estilo. Cuando uno empieza una aventura como la de recorrer la distancia de 10 Ironmans en 10 días, aunque no se trate de una carrera oficial, lo hace con todo el optimismo del mundo. Lo que muchas veces significa, en especial cuando eres un jabalí motivado y estropeado, con todo el desconocimiento del mundo. ¡Eh! Ahí estoy yo. De hecho, si supieras la que te viene encima, o como mínimo así funciono yo cada vez que me enfrento a una carrera de ultradistancia, ni tan siquiera te plantearías empezar. Creo que es un mecanismo del cuerpo, que es muy listo o muy tonto, depende de cómo se mire, para vencer el miedo de la que está a punto de caerte. La cosa va así. Regla número 1 del Club de la Lucha. Cada Ironman cuenta como acabado no al acabar, sino cuando te metes en el agua como si ese ya estuviera hecho. Toma ya. Ironman 1. Va, este no cuenta porque tendrás tantas ganas y habrás entrenado tanto que este saldrá solo. Ironman 2. Bueno, este es de regalo porque será el primero donde ya estarás viendo cómo reacciona tu cuerpo después de haber corrido un Ironman, así que estarás muy atento a todo lo que sucede, o sea que el segundo también es gratis. Ironman 3. Va, este es fácil. Cuando te metas en el agua ya llevarás un tercio del reto, o sea que ya habrás avanzado mucho. Claro, lo que no cuentas es que en realidad solo habrás hecho dos, o sea que te quedan ocho, y que en total llevas una quinta parte del reto. Pero eso no lo miras así, que si no, los cuentos de la lechera ya no te funcionan. Ironman 4. Será fácil porque ya llevarás casi la mitad. Y cuando te pongas a nadar el día 5 tendrás el ecuador del reto superado. Sexto Ironman. Este es clave porque ya no suman sino que restan, o sea que ya estás volviendo a casa, así que este tampoco cuenta. El décimo no contará porque es el último en Barcelona, en tu casa, así que lo acabarás como sea. Y el noveno es el último para llegar a casa, es decir que aunque sea arrastrándote, y créeme, te vas a arrastrar, también lo harás. Y estos, Pitágoras, son los números que te haces antes de enfrentarte al reto. Así que en lugar de 10 Ironmans, cuando aún tienes que empezar, piensas, iluso e ignorante de ti, que va a ser una pelea a dos asaltos, el séptimo y el octavo. Y no te das cuenta que los puñetazos van a empezar el día 1, deshidratado, con mucho calor y acabando de correr la maratón día de noche. Cuando cae el sol, recibes la primera ayudante que durante todos estos días te van a apoyar a correr estas 10 maratones que te vienen por delante. El sol, el calor y el viento te han crujido la cabeza, así que acabas este día 1 bastante desanimado y mucho peor de lo que imaginabas, y sin cuentos de la lechera que valgan. De tal modo que mientras corres con Sonia, piensas, por favor, que mañana cuando despertemos en Tarifa, nos encontremos con un Ironman un poco más fácil. Menudo inconsciente estás hecho. ¡Jabalí! Eso es lo que dice la canción. ¿Qué coño hago aquí? Pues nada, recibir un baño de realidad. Ahora sí que ya no hay cuentos de la lechera que valgan. Después de un Ironman 1 muy duro en la parte final, el día 2 ha empezado todavía peor. Suena crip de fondo, como lo hacía en el campeonato del mundo de Ultraman en Hawái, y no puedes sacarte de la cabeza esa natación de 10 kilómetros que tuviste que hacer a puñetazos por culpa de esa lesión en la que se te cerraban las manos y donde vomitaste dos veces en el agua. Las sensaciones son igual de pésimas que en esos momentos, y no sabes que lo peor del día, amigo mío, está todavía por de aquí. Hoy me he metido en el agua acojonado, acojonado. Hemos llegado aquí a Tarifa, hemos visto el viento y lo primero que he pensado es la puta la que hemos liado. En el Ironman lo curioso es que yo me meto y para mí son todo amigos. La bici es amiga, el correr a pesar de todo es amigo, son cosas que conozco, que las disfruto, que me meto ahí y luego lo puedes pasar muy mal y la puedes cagar. Pero yo me meto y pienso, toma, toma, toma. Y el agua para mí, al contrario, es el enemigo. Yo me meto en el agua, me meto solo y ahí salen todos los fantasmas. Y me acuerdo de cómo salí del agua en el Ultraman de Gales, congelado, con la cara desenglajada, perdido, con los ojos hinchados. Y me acuerdo cómo salí del agua en el Ultraman de Hawái, y vomitando, y no pudiendo nadar dentro, y con cuatro horas vente casi en el corte y tal. Con lo cual cada vez que logro salir de un agua, sea en un Ultraman o sea estos días aquí en el Ironman, sobre todo cuando nos encontramos con situaciones aquí es como, ya lo tienes. Y la verdad es que el Ironman ni tan siquiera ha empezado, pero para mí salir de ahí es acabar y es la primera victoria del día. Y creo que la victoria de hoy con el acojone que llegaba, con el viento que había, pues ya está hecho. A por otra. Y eso es lo que tiene Crip, que no te das cuenta y te sigue sonando por dentro, y aunque no haya música, te resuena en tus entrañas. I want a perfect body, I want a perfect soul. Un cuerpo y un alma perfectos, casi tanto como la sonrisa de José Manuel, este chavalín al que estamos sacando del agua con su padre, y que me acompañará en la peor bici de los diez Ironmans. Le conocí hace un año, en las becas Persigue tus sueños, de las que soy jurado, y me peleé con todos los otros miembros defendiendo su candidatura para que ganara. Todo fuerza, todo coraje, todo sonrisa, y en el momento en que le conocí pensé, un día, igual que Hoyt padre sacaba a Hoyt hijo, un día sacarás a este chaval del agua. Para mí el deporte ha sido primero una medicina, un estilo de vida y una motivación. Yo, después de llevarme un año entero en el hospital, y ver tantas cosas, pues me cambió totalmente mi forma de ver la vida. Lo que para mí antes eran problemas que me quitaban el sueño, o que para mí eran importantes, me di cuenta de que realmente no merecía la pena, de que yo por una tontería estuviese triste, o estuviese comiéndome la cabeza. Me di cuenta de que realmente los problemas no los creamos nosotros mismos, y es nuestra actitud la que puede hacer de un problema que es una tontería, no puede hacer que sea una inmensidad. Cuando pasas realmente por un momento difícil, te das cuenta de que realmente es esto importante para que yo fastidie mi día, o para que yo esté triste, no, y te das cuenta de que no. Me hizo más fuerte, me hizo darme cuenta de que tenía que disfrutar la vida. Acompañar a José Manuel, o mejor dicho, que José Manuel me acompañara a mí, fue una sensación muy parecida a la que sentí la primera vez que empujé a Raquel, o mejor dicho, que Raquel me empujó a mí en la Maratón de Barcelona. Vas ahí, todo seguro de ti mismo, pensando, hoy he venido aquí a ayudar, a echar una mano a alguien que tiene un problema. Y a medida que pasan los metros, y los kilómetros, y te arrancan unas cuantas carcajadas, y no paras de reírte, y se te hace la maratón más corta de tu vida, piensas, ¿qué coño? Aquí no he venido a ayudar a nadie, aquí al que han venido a rescatar es a mí. Aunque el San Juan del pasado reciente, el que está a punto de empezar la bici del Iron Man 2, y el que piensa que él solito puede con este reto, todavía no se ha dado cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Iron Man 2 a la saca. Y aquí el documental, igual que esta pantalla, se funde a negro. A un negro más oscuro que el negro negrísimo. Resulta que cuando el San Juan hizo el cuento de la lechera, en el fondo y aunque sin saberlo, había contado con todo. En luchar contra el agua, contra el viento, contra el agotamiento, contra los maratones, contra la bici, y hasta contra sus propios fantasmas. Pero no había contado en luchar contra una furgoneta que a las 4 de la mañana y trasladándonos a Motril para empezar el tercer Iron Man, queda encallada entre dos paredes y no la podemos sacar hasta las 6. El único comodín de la llamada que teníamos, el de ir robándole horas al sueño, de repente se nos va al palco. Así que en el partido de ida nos han metido 5-0 y ahora toca salir, dormidos y muy puteados, a remontar la eliminatoria. Poco a poco fingiremos que no ha pasado nada y convenceremos a nuestro cuerpo que todo está bien. ¿Hasta que se lo crea o hasta que acabe siendo verdad? A ver a nuestro vale, a darle fuerza porque sabemos que no está bien. Esto no se hace, mujer. Ay, sí se hace, que sabíamos que no está bien. Sí se hace, Valentín. Tú lo haces conmigo, la vez, conmigo. Ahora nos toca a nosotros, ¿no? Y el cansante está en la cabeza y el dolor también, ¿vale? Pero también la alegría. Y vamos a tirar por narices, para adelante, ¿eh? Vamos a tirar siempre para arriba. Nunca para abajo, ¿eh, Valentín? No te rindas nunca. Te quiero mucho, te quiero, te quiero y te quiero. No te rindas nunca. Hoy cada zancada se van a esa montaña que se llevó a David. Yo no sé cómo lo hacemos, dicen que a las duras y a las maduras. Nosotros solo estamos a las duras, o sea... Sí. Pero siempre que nos vemos, nos vemos sufriendo. Bueno, es una buena, ¿eh? Bueno, hoy toca un Ironman complicado porque lo hacemos sin dormir y porque, joder, todavía es el tercero y piensas lo que queda por delante. Pero bueno, cuando tienes al lado a familia que ha estado ahí dándole... Dándole fuerte. Metiéndose el machete en la boca, apretando los dientes y tirando y aprendes de ellos y de repente sales del agua y te los encuentras aquí, dice... Pues será una señal. Así que... ¿Qué? Machete en la boca. Esa frase es lapidaria ya. Y a darle, ¿no? A darle fuerte. Mientras no nos la piden a nosotros... No, hombre, así que no. Venga, vamos, fallaos. Venga. Hoy complicado tú. Familia, este va por vosotros, ¿eh? Por vosotros, por Dani, por David, por el otro David, por ti y por toda vuestra familia. Te queremos. Venga, que la queremos. Te queremos mucho, ¿eh? Vamos, vamos. Venga, vamos. Aquí va un poco de justicia divina. Hoy es la río del agua, esperando un peor mareado, sin hambre, sin nada que entrara. Y... Hay que rayar en el hospital. Hay que... Hay que... Oye, que vale, bajada. Hay que... Y cuando pinten pastos, ya... Venga, vamos a tener un salteado. Venga... Antes pesaba 167 kilos y llegó un momento que subí en las claves más o menos B. Entonces me di cuenta que tenía que cambiar mi vida porque es que era muy joven, estaba muy gordo y era, vamos, candidato a mediar mi infarto. Entonces a partir de ahí decidí empezar a andar. Simplemente dar el primer paso. Lo importante es dar el primer paso y luego tener mucha constancia. Aquí no hay más secreto que constancia. Pues 1 y cuarto de la mañana, nos quedan unos 10 kilómetros, subiendo la gota gorda. La verdad es que hoy ha sido un día fácil en la bici, más duro en el agua y la maratón está respetando. Así que nos va a salir otra vez un Ironman de 12 horas y pico y a pensar y en el cuarto. Me gustaría que me vierais más animado, pero estoy hecho una mierda. ¡Gratius! Dale fuerte al vídeo. Y vosotros también, familia. ¡Gratius! 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 ¿Sabes qué pasa? Que cuando me pongo el culote, busco cacahuetes y digo, cacahuetes in the air. Y no hay ni cacahuetes, ni air, ni hay na. Aquí no hay más na. No hay más na. No hay más na. O sea, lo que dice Zugasti del escrotazo que le llega al suelo, yo creo que no hay ni escrotazo. Decía un loco que conozco que lo que importa no es la aptitud, sino la actitud. Así. En mayúsculas. Y esta va a ser la clave para seguir vivos en la batalla. Ha costado todo el Ironman 3 y el 4 convencer al cuerpo de que todo iba bien. Recuperando algunas horas de sueño después del incidente de la furgoneta, más o menos unas 6 cada noche. Y para hacerlo, los dos Ironmans los hemos hecho en motril, para no perder horas en desplazamientos. Igual que aquí, en la ducha, remojando los pocos cacahuetes que todavía me quedan, vamos a aprovechar cada momento de risas, de tomarnos el pelo, de vacilarnos, de partirnos el ojete y de hacer el mongolo para olvidar todo lo que queda y todo lo que estamos sufriendo. Decía Buenafuente que reír es la única salida. Y sí, vamos a combatir la que nos está cayendo y la que nos queda por caer a base de sonrisas. Pela, Oratius, Ruben y, sobre todo, Jordi. Sin vuestra paciencia, cariño y carcajadas, nada de esto habría sido posible. Y aunque todos desgrabamos, habéis sido el mejor equipo del mundo. Hoy que tienes a Miguel, si tienes la oportunidad, aprovecha y te pones detrás. Si tú te pones un poco para al lado, no te sirve para nada. Si no tienes el viento lateral, no te sirve de nada ponerte al lado. No te rías, no te rías porque si te pones detrás no hace falta que vayas pegado. Jordi, un momento. La idea es descansar un poco. Tenemos a Miguel aquí y no está cansado. Jordi, ¿tú te acuerdas de Rocky 1? ¿Rocky 1? ¿Te acuerdas que había el cuñado o no sé quién que hacía de entrenador? El de los pelos de los arenas. Eres poli. Soy lo mismo, eres poli, chaval. Eres poli. ¿Por qué me toca siempre el peo? No me puedo tocar nunca un capo. Hoy hace mucho calor, se está sudando mucho. Terreno muy irregular, lo cual hace que no podamos acoplarnos mucho. Y mucha rotonda, mucho, bueno hay que vigilar mucho, entonces bici lenta. Lo estamos pasando mal, es el primer día además que ya en la propia bici noto dolores en el glúteo derecho, en el adductor izquierdo también va tirando y entonces todo eso hace que vayas jodido. Y hoy hay que pelearlos porque estamos en un circuito de 20 kilómetros, entonces hay que darle nueve vueltas. Y ahí cada vuelta pensas. Otra vez aquí, otra vez la subida. Así que gestión de cabeza, a seguir aguantando. A pesar de la compañía este es un Ironman especialmente complicado, mareado en el agua, muchos dolores en la bici por primera vez, y también por primera vez las últimas dos horas pedaleando ya completamente de noche. Por suerte, como en la Madrid-Lisboa, hoy viene a rescatarme Miguelón, el hombre que consigue hacer que lo imposible parezca solo un poco más difícil. Bueno, pues Madrid-Lisboa y Estudia y Ceroma para mí son pruebas muy exigentes las dos, tanto en lo físico como en lo mental sobre todo. Yo creo que todas las pruebas de ultrafondo, de ultradistancia o de tantos días, tantas horas, tienen un componente mucho más mental que físico, que también físico. Ese momento es el más duro, no es decir, ¿quién me mandará a mí meterme en esto? Pero bueno, cuando te metes es porque lo has soñado puedes hacerlo y lo hará, como siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chavales, ya llevamos cinco. Por el culo te la hincó. ¡Jajaja! Bueno, ahora pocas cosas hincaríamos. Bueno, si nos fiamos del cuento de la lechera, hoy todo debería ser fácil. Es el sexto, así que todo empieza a restar. Y... A partir de ahora... Ya hice cinco, hace dos años después de hacer la Titan Desert. Así que ahora empieza lo desconocido, que es lo que me gusta y motiva, ¿no? Algo nuevo que no habías hecho nunca. Así que... Yo creo que la clave aquí va a ser que en el nadar no me mareé tanto como en alguno de estos días. Que sea capaz de hacer la bici calmada. Y sobre todo crucemos los dedos y toquemos madera. Que en las maratones me respeten los isquios. Si esto va así, que yo creo que sí, vamos a triunfar. Pablo... ¡Ah! 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 Cualquier pequeño síntoma de poder lograr la movilidad! Pues es un logro y un avance fundamental. Y ahí pues sucedió que se movió este dedo. Era insignificante pero era el punto de partida. Y ahí fue donde empezó un proceso muy largo de dos años de ir recuperando poco a poco. Y empezar a hacer cosas pues que estaban fuera de lo que comprendíamos que era lo lógico. Lo lógico por todo lo que decía la gente. Y ahí pues bueno la actitud, el querer sobre todo hacer cosas importantes. Y eso lo llevé al deporte e intenté pues hacer cosas importantes para mí. Y a cruzar medio mundo. Siendo una persona totalmente amateur pues estar en emplazamientos que cualquier profesional disfruta en el día a día. Y al final es algo muy bonito de vivir. ¡Ah! 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 No pches mucho, eh. Estira la pierna. Estirala. Estirala. No aprietes mucho, eh. No. Aquí. Venimos de una bici rápida y de creo que unos 1500 de desnivel Ayer también salieron más de 1500, el otro día en Tarifabel 700 y los isquios están muy jodidos Entonces ahora no llevamos ni 10 corriendo pero ya no aguantan entonces a ver qué hacemos con eso Y ahora es hora de celebrar un puto Ironman como si fuera El único o como si fuera el último Vamos a ver qué toca hacer mañana Hoy hemos sufrido como unos putos desesperados Pero llega un momento que te acostumbras y venga 1, 2, 3, 4, 5, 6 Van 6 pero hay que celebrar cada uno como si fuera la última cosa que hacemos en la vida Porque además puede que sea verdad Hoy he tenido la suerte de hacer la bici con un tío que un poco más y no lo cuenta Que se pensaba que se iba a quedar ahí acoplado en la cama o donde sea Y que hoy está corriendo Ironmans así que de momento 6 Pero el que cuenta es el de hoy Así que mañana si puede ser más Si puede ser mejor y si no Para la saca Hemos hecho 6 Ironmans y lo hemos dejado todo Venga Falta el 7, el 8, el 9 y el 10 4 A 3 segmentos por Ironman son 12 Hemos hecho 1 ya Son 11 O sea que Pasito a pasito y cada uno que hagamos como si fuera el último A ver hasta donde llegamos Jodido, jodido, jodido Pero suerte que Aquí hay un buen equipo De gente que desgrava bastante Y que entre todos no hacen uno Así que A ver si le damos Yo nado Este corre Este hace la bici Y pela hace lo que pueda Se ha venido para apoyar un poquito a Valen Y darle ánimos Que son 7 los que lleva ya Le quedan 3 Y hay que echarle la mano Igual que le echaron la mano a mucha gente Creo que toca devolverle un poquito De lo que él hace por los demás Tengo que venir, tío Lo vi en Alicante Lo llevo siguiendo desde hace 3 años, 4 años Y tenía que venir a echar un cable Que va jodido de cabeza Y ya había que venir Y ya había que venir a fue jodido de español Soy Danina Fría, a los 11 años perdí una pierna, pero eso no me ha impedido participar en pruebas de las más duras del mundo en bici de montaña o carretera o corriendo por montaña o en asfalto. Cuando me quedé sin una pierna ni por asomo me imaginaba estar o haber podido hacer pruebas de las más duras del mundo y estar en cruzar el desierto en bici de montaña o cruzar la selva. Y estas cosas que parecen tan alejadas y reservadas para unos pocos, pues bueno, a través de iniciativas como las becas de Persigue tus sueños by guys, pues son posibles para la gente de a pie, ¿no? Y yo la verdad que mi experiencia es que estas cosas merecen la pena y hombre, por intentarlo, si yo lo he conseguido, yo creo que cualquiera puede. Rubén. 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 A estas alturas, más o menos cada 10 o 12 kilómetros paramos a estirar y mientras Jordi intenta que los isquios no se rompan, a veces me quedo dormido, a veces se me va la cabeza y a veces no sé si estoy soñando o si estoy despierto. Ahora mismo el miedo y el cansancio son incluso superiores al dolor. Decía el cuento de la lechera que los Iron Mans duros serían el 7 y el 8 y joder si lo están siendo. Cada paso es una pelea, cada pensamiento te hunde un poco más hondo y cada impacto te acerca más a romper el isquio y tener que parar. Correr un kilómetro desde el Iron Man 6 parece un mundo y aunque eres un puto cabezón y sabes que no vas a retirarte, tal y como tienes el cuerpo, dura seriamente si vas a aguantar dos Iron Mans y una maratón más. Son las cuatro y media de la mañana, el tío se ha cascado 30 kilómetros ya, le quedan diez, doce para ser exactos y la verdad es que está muy tocado. Está con las piernas destrozadas ya, con las ingles ya el rojo vivo. Bueno pues probablemente es uno de los peores momentos que hemos vivido en esta aventura de los diez Iron Mans. Es como que ya su mente ha entrado ya en una fase complicada y está haciendo un esfuerzo enorme porque lo fácil ahora sería darse la vuelta y decir, oye, me subo a la furgoneta y nos vamos para casa. Entonces, bueno, él está buscando sus métodos, sus maneras de engañar a la mente y distraerse y seguir para adelante y acabar. Pero estos diez kilómetros se le van a hacer eternos porque no puede más. A veces el ser humano solo reacciona a base de bofetadas y hace falta que venga un amigo sin una pata para que entiendas que no tienes ningún derecho a quejarte porque te duelen las tuyas. En estos diez Iron Mans, de nuevo, como con Raquel cuando la empujabas, pensaste que ibas a ayudar a dar a conocer las historias de unos héroes anónimos y resulta que eran ellos que en los peores momentos venían a hacerte de ángeles de la guarda. Si falla el motor, que nos mueve. Si falla el motor, no te sueltes. Bueno, pues mis hijos tienen los dos autismo. El motivo es que desde bien pequeños he querido que hagan deporte. La causa por la que corro es para ayudar a estos niños que puedan hacer deporte y disfrutarlo. Hola, me llamo Eva. Soy más conocida como la mamá de Nacho porque me caracterizo por hacer locuras para conseguir una cura para Nacho. Él tiene una enfermedad minoritaria, una enfermedad rara, la enfermedad de Edén. Me caracterizo por hacer la Titan Desert para recaudar fondos para la lucha de nuestro pequeño Nacho. ¡Eres el mejor! ¡Seguro que vas a quedar el primero! Y la llegada del faro te lo dedico. ¡Que vaya muy bien! ¡Fuerzas! Como un corredor, tienes que mirar. Siempre hacia adelante, sin pasado. Como un héroe de ciencia ficción. Mi nombre es Andrés Contreras, tengo 26 años y hoy hace cuatro meses que una conductora ebria y drogada pasó por encima y se llevó la vida de mi padre y de dos compañeros. La vida te enseña a ser fuerte en momentos como estos y hay que tirar para adelante siempre. Hace cuatro horas yo pensaba que todo se acababa. Ha habido un momento en el agua esta mañana que lo hemos pasado muy mal. Súper mareado, desvanecido completamente, los ojos en blanco. Es que no podía ni hablar. Ha sido una media hora bastante heavy, bastante delicada. Yo hubiera apostado que aquello acababa allí. Y lo tenemos pedaleando ahora mismo a 37, 38 km por hora en las carreteras de Santa Bola. Si somos dos, mejor que uno. Y si somos cien, será una celebración. Coge fuerzas para saltar. Porque todo va a estallar. Como el tiempo. Tienes que avanzar. Siempre hacia adelante. Así que, lo tenemos ya casi hecho. Son las 7 de la mañana. Faltan 20 km. Y creo que todas las putas miserias, los dolores, los madrugones, los sustos. Cuando he llegado, he aparecido ahí por primera vez en el puerto y he visto el sol al lado del mar. Ya digo, la puta. Todo el esfuerzo ha merecido la pena. Y ahora estos últimos 20 ya son para acabar de disfrutarlos. Para ver a gente conocida. Para ver a gente que nos estará esperando. Que nos querrá felicitar. Que nos querrá abrazar. Y que nos querrá decir que había confiado en nosotros y que creía que lo conseguiríamos. Igual que hicimos nosotros a ciegas. Con un par de huevos. Con mucho corazón. Sin nada de miedo, arriesgando todo y con toda la ilusión del mundo. Y ahora, 10 días después de haber empezado y un año después de haberlo imaginado, parece que por fin va a ser realidad. Nuestro pulso. Respira el momento. Respira el momento. En nuestra galaxia, la historia se expande. Desde lo más simple hasta lo más grande. Crecimos junto a los cuerpos celestes. Somos el norte, sureste y oeste. Somos la tierra con todas sus huellas. Una supernova entre todas las estrellas. Somos el golpe cuando aterriza. Y también somos la piel cuando cicatriza. La muerte nunca nos venció. Porque todo lo que muere es porque alguna vez nació. ¡Vente! 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 Respira el momento. Respira el momento. La historia se expande Desde lo más simple Hasta lo más grande Respira el momento Respira el momento En nuestra galaxia La historia se expande Desde lo más simple Hasta lo más grande Dime si aún estás aquello Volveré a hacer aquel planeado Dime si aún estás aquí Y yo Volveré a considerar Ser pacífico y atlántico O aquel hícaro directo al sol Le llamaban Jalistán Mi solito Y yo Y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!